Buenas tardes a todos. Me gustaría mostrarles sobre mis lugares favoritos y hermosos. Me ayudaré con las cosas. Espero que... Mi lugar favorito es Carolina Park. Este es un lugar hermoso. Este es un lugar hermoso localizado en el norte de Quito. Puedes hacer algún esporte que me ayudó a perder peso. Puedes ver en esta foto un monumento en honor a Jefferson Pérez. Él era el mejor atletico de Ecuador. En la otra parte, puedes visitar museos, lunes, soccer fields y etc. Me recomiendo disfrutar en familia. Mi lugar favorito es el Parque de la Carolina. Como pueden observar, aquí está un gráfico del monumento de Jefferson Pérez. Es un lugar donde yo realizaba deportes antes de la pandemia y logré bajar de peso. Yo recomiendo visitar este lugar. Así mismo, cuando ustedes realizan la tarea de inglés en su cuaderno, pues... Colocan cuáles lugares les gusta de la ciudad de Quito. Pueden colocar mi ejemplo o sus propios lugares con una pequeña descripción, como lo estoy indicando en este ejemplo. Me gustaría indicarles otro ejemplo. Mi otro lugar favorito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un lugar cultural donde ves algunos conciertos, todo tipo de música. La última vez, yo estaba en un concierto de Bajos Sueños. Es mi banda favorita. También puedes encontrar algunos lugares como museos, películas, playas y teatras que puedes disfrutar con amigos. Uno de mis lugares favoritos también es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace unos meses atrás, yo me fui al concierto de Bajos Sueños. Como ustedes pueden ver, aquí está una pequeña foto de lo que observé en el concierto. Aquí está la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí estoy yo en el museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estoy tomado con unos animalitos. Entonces, si es también su lugar favorito, también pueden ustedes dibujar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al lado, una pequeña descripción, tomando en cuenta mi ejemplo, como yo lo realicé. Voy a indicarles otro lugar favorito. Mi lugar favorito es Bajos Sueños. Estuve en ese lugar el último año. Las personas son amigos y la atmósfera es increíble. En este lugar, pueden encontrar algunos lugares muy hermosos. Uno de ellos que tengo ahora es llamado la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el lugar donde se vean las escuelas de la superficie. Y también pueden hacer algunos deportes de la superficie. Como caer, 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 caer y caer. Me recomiendo visitar Bajos, porque tendrán una buena experiencia. Mi otro lugar favorito ya no es de la ciudad de Quito, sino del Ecuador. En este caso, Baños. Yo había visitado el año anterior la Casa del Árbol. Como pueden ver, aquí está la Casa del Árbol. Aquí estoy yo montada en el columpio y aquí estoy en una foto. Entonces, también es uno de mis lugares favoritos. Donde yo describo por qué me gusta este lugar. Y describo también qué es lo que hice en este lugar. Si también su lugar favorito es Baños, puede describirlo tomando en cuenta mi ejemplo. Y por último, tenemos aquí algunos lugares hermosos de Quito. Les doy algunas ideas en el cual usted puede describir en su deber. Panecillo, Plaza Grande, Ronda, Recreo o Vulcano Park. Cualquiera de esos lugares también puede describirlo. También pueden utilizar el diccionario para que se ayuden en palabras que no conozcan. Esa ha sido toda la explicación de la tarea. Espero les sirva de ayuda. Y nos vemos la próxima clase. See you. Lum bone. Bienvenidos. Bienvenidos. explain. �로 Navio sobre believe